Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Stephanie Enaro, una prestigiosísima internacionalista y especialista en temas de geopolítica. Mi querida y admirada Stephanie, gracias por estar con nosotros. Gracias siempre por tu generosa participación en nuestros espacios. Hola, ¿qué tal Ricardo? Muy buenos días. Es un honor estar nuevamente el día de hoy contigo. Stephanie, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cuáles dirías que son los puntos neurálgicos, por supuesto, los que atañen más intensamente a México en esta cumbre de jefes de Estado de América del Norte recién celebrada en Washington? Fíjate Ricardo, que yo creo que ha sido una cumbre muy interesante desde el punto de vista geopolítico por el contexto global que estamos viviendo. Con esta cumbre es como si de alguna manera se hubieran reafirmado las fronteras de una federación comercial que empieza en México, acaba en Canadá y envuelve a Estados Unidos y que representa el corazón del continente por el tamaño de las tres economías que se suman los temas que se tratan. Y aparte de todo, fue una cumbre que resaltó temas económicos y estratégicos porque la pandemia vino a resaltar esa necesidad de unión ante la visibilidad porque ha sido una crisis no solo sanitaria, Ricardo, también económica y de la cadena de suministros. Y ahí México podría convertirse en una especie de nueva China porque le ha puesto a muchas empresas estadounidenses y canadenses la necesidad de relocalizarse. Y también en la agenda del presidente Biden el volver a hacer de Norteamérica una región. Recordemos que cuando llega el presidente López Obrador le dice bueno, yo no te voy a decir a ti que eres mi amigo del sur, yo te voy a tratar como un igual porque pertenece a esta región y va en línea con lo que alguna vez Donald Trump dijo cuando se inauguró el T-MEC que le dijo que deberían de unir fuerzas en Norteamérica para que esta región volviera a producir el 40% del Producto Interno Bruto Global. Y esto es un riesgo porque fíjate que China cierra el año con un tratado comercial que es el ERCP que junta 15 naciones de Asia que juntas suman el 30% del Producto Interno Bruto Comercial. Entonces creo que las líneas están claras, Ricardo, pero hay un gran enemigo que tienen que vencer que son los nacionalismos. Y esto lo vemos incluso en el nombre del tratado comercial que cada quien le pone el nombre que mejor le queda. En México le decimos tratado México-Estados Unidos-Canadá, en Estados Unidos le dicen tratado Estados Unidos-Canadá-México y en Canadá, Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México. Sí, ahora dime, a mí te confieso que me sorprendió esta disertación del presidente López Obrador en el sentido de decirles que esta región tiene que retomar el liderazgo global porque ahí está la amenaza. No dijo amenaza, pues, pero ahí está el crecimiento de China que si sigue esta tendencia nos va a dominar en un par de décadas de manera ya aplastante. ¿Esto nos distancia de China, Stephanie, o consideras que es una llamada de atención oportuna y es un acercamiento oportuno geopolítico a nuestros dos poderosos vecinos del norte? Creo que es un acercamiento geopolítico oportuno porque no podemos llegar a nuestra geografía. Estamos en Norteamérica y ahí se define nuestro lado de la historia. Y esto, Ricardo, no es algo nuevo. De alguna manera el TNEC ya tiene unas dimensiones geopolíticas. Porque en el capítulo 32 dice que ninguna de las tres partes puede firmar un tratado comercial con una economía que no se considere de libre mercado. Eso, entre líneas, se lee China. Entonces, de alguna manera las fronteras ya estaban delimitadas. Lo único que hizo nuestro presidente fue ponerlo en el mapa y va en la línea con lo que dijo Donald Trump antes de irse cuando se inaugura la puesta en escena del tratado. Entonces, creo que se está reconociendo una realidad internacional en donde China, a pesar de esta difícil situación que estamos viviendo en el mundo, China sigue creciendo. China cerró el 2020 creciendo un 2%, mientras que Estados Unidos cerró con una contracción del 5%. Entonces, creo que de alguna manera el mundo ya cambió. Estamos ante el amanecer del siglo asiático, donde todo se está reordenando. Incluso yo me atrevería a decirte que con nuestro nuevo reordenamiento Norteamérica va a jugar un papel cada vez más estratégico y otras zonas geográficas como Europa podría tener un papel de actor secundario en el reparto. Ahora, este compromiso, pues, de un crecimiento compartido nos presiona de alguna manera en temas internos como la discutidísima reforma eléctrica que, de acuerdo al informe oficial del canciller Ebrard, dijo sí se tocó, así casi casi de pasadita, el presidente les explicó de qué se trata y no dijo más. A lo que voy es a esto, a que los acuerdos ya contenidos en el TEMEC más esta convicción expresada de un mayor entendimiento en lo que hace al desarrollo nos presionará de alguna manera aquí en temas como la reforma eléctrica o el tema laboral que también tiene sus bemoles, Estefany. Yo creo que sí, Ricardo, porque lo que se señaló en la cumbre es que, de alguna manera, lo escrito debe prevalecer ante el criterio personal. Me parece que, por ejemplo, en relación a la reforma eléctrica, el capítulo 22 del TEMEC es muy claro. Dice que no se debe discriminar a las empresas que incurran en el mismo quilo que las paraestatales y que tampoco se debe incurrir en el uso de subsidios que no sean comerciales. Entonces, las variables del juego ya estaban escritas desde ya hace tiempo. Creo que esta cumbre sirvió para reafirmarla de alguna manera porque la reforma eléctrica era el elefante blanco en la sala que incomodaba a todos y aunque no estaba en la agenda oficial, acabó por tocarse por la importancia que lleva. ¿Algún otro aspecto, Estefany, que te haya llamado la atención de esta cumbre y del que no te haya preguntado hasta ahorita? Sí, mira, me parece que el tema de abordar la migración fue muy superficial. Ah, claro. Se habla de que se tiene que repetir el programa del presidente López Obrado, el programa Insignia Sembrando Vida, en el sur de México y en Centroamérica y que Canadá y Estados Unidos, pues lo van a apoyar. De alguna manera, en lugar de ser el muro de Trump, ahora somos el muro de Biden, el muro de Dudo. Y creo que tenemos que nosotros tener primero como mexicanos una iniciativa mucho más activa de proteger nuestras solteras por nosotros mismos, no porque alguien nos diga. Y también poner sobre la mesa unas causas causas que están en la raíz de la migración, como es la violencia que provoca el tráfico ilegal de armas y también pues todos los temas relacionados al narcotráfico. Yo creo que ya a estas alturas del partido nuestro país debería pues abogar por una legalización para disminuir la violencia, Ricardo, que es un tema también geopolítico porque nos recuerda que América no es un país, que América es un continente y está interconectado y lo que afecta en Venezuela o en El Salvador o en Nicaragua, también afecta en el norte del continente. Estefany, como siempre, un gusto enorme tenerte con nosotros y te agradezco siempre con tu participación espontánea, muy generosa, con mi admiración y cariño de siempre. Gracias Estefany Enaro por estar con nosotros. Así, Ricardo. Les deseo que tengan un excelente día. Gracias, hasta pronto.